Dibujando a un personaje de Kimetsu no Yaiba según lo que me vaya a dar el filtro. ¡No! ¡No, no, no, güey! Perdón por la reacción, pero es que es mi personaje favorito y nunca pensé que me tocaría. ¿Cómo se tiraba la moneda? ¡Ay, puta! No sé dónde está la moneda. Hace ya bastante tiempo que me terminé de leer el manga de Kimetsu no Yaiba y desde el primer momento supe que este personaje iba a ser mi favorito. Su forma de ser, el diseño del mismo personaje, no sé, me encantó. Pero puede ser que Kanao no tenga la relevancia que tienen otros en la historia, que la tiene más adelante, pero bueno. No es un pilar, no es la protagonista, no es una luna superior. Pero no sé qué tiene que me encanta, pero para gustos culos.